Hubo un tiempo en el que los amigos de Squaresoft, los creadores de Final Fantasy, decidieron apostar por un género que les parecía un poco ajeno como era la lucha. Y sí, hoy en este vídeo retro que tenemos con todos vosotros, un vídeo así rapidillo, no es un hardware, una cosa de picote o de fin de semana, os vamos a hablar del primer juego que hizo Squaresoft para la primera PlayStation, que efectivamente fue un juego de lucha. Os estamos hablando de Tobal No. 1, un juego cuya carátula diréis, uy, este estilillo, ¿cuál lo es? Pues sí, el amigo Akira Toriyama estuvo presente en la gestación de este juego y fue él quien diseñó a todos los personajes. Si sois veteranos de Hobby Consolas, recordaréis que Tobal No. 1 fue portada de Hobby Consolas, del número 64 concretamente, mira, aquí lo estáis viendo. Y en el análisis, de hecho, se le dio una nota bastante generosa, 1,89, porque presentaba algunas particularidades que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver un poquito así los contenidos y tal. Mira, al abrir pues encontramos el manual de instrucciones, que nos presentaba ya, bueno, manual de instrucciones así, esta parte general no es muy espectacular, pero aquí podemos ver los diseños de personajes. Ahora le pasaría justo al cámara unas imágenes para que podáis ver a los personajes en color y con más detalle, porque estamos hablando de 1996, es cuando salió este juego, así que justo acababa de terminar Akira Toriyama Dragon Ball y estaba un poco, yo diría que en su zenith, en el diseño de personajes, ¿no? La verdad es que tanto el diseño como la estética que daba entonces eran chulísimas, como se puede ver en los diseños conceptuales y de hecho tengo que decir que esta carátula, hombre, está bien, pero la carátula japonesa, esta es la PAL, la carátula japonesa era muchísimo más guay porque sí tenía un diseño en dos dimensiones del amigo Toriyama. ¿Qué tenía de particular este juego? Aparte de ser el primero de Square Enix, no solo era un juego de lucha, sino que además era un juego de aventura barra rol. ¿What? Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero sí, la verdad es que quisieron poner un punto fresco y creativo. ¿Qué lo estaba petando en el terreno de la lucha en 1996, finales de 1996? Pues teníamos por un lado Virtua Fighter 2 y por otro lado teníamos Tekken 2, dos juegos que ya habían llevado el sistema de lucha y el nivel gráfico de sus respectivas consolas, Saturn y PlayStation, a un nivel que lo flipas. Sin embargo, vamos a ver que este juego no llegó a tanto, pero tenía otras virtudes. ¿Me estoy enrollando mucho? Sí, Daniel, cállate. Vamos a meterlo en la consola y lo probamos. Como veréis, tengo aquí una Play 3. ¿Por qué? Dato curioso por si algunos no lo sabéis. Ya lo contamos en el vídeo de los juegos de PlayStation de Dragon Ball. Todas las PlayStation 3 pueden reproducir juegos de la primera PlayStation. Solo algunos modelos, entre ellos este, pueden reproducir además juegos de PlayStation 2. La cuestión es que si queréis jugar en una tele con cable HDMI, con calidad y buenorra, un juego de Play 1, lo podéis hacer con una Play 3. ¿Cómo voy a hacer yo ahora mismo? Me lo saco, el juego. Lo introduzco, el juego. Y me reconocerá el icono de juego de sistema PlayStation. Aquí está. Disco de formato PlayStation. Vamos allá. Bueno, pues hemos apagado las luces para que lo podáis ver mejor, sin reflejos raros. Y aquí arranca Tobal No. 1. Recordad, estamos en 1996, así que una buena intro te podía vender un juego. Squaresoft. Recordemos, todavía no era Square Enix. Solo era Square, por su cuenta. Dream Factory. Este fue el primer juego de Dream Factory. Y, por cierto, estos señores se encargarían más adelante de Airgaze de Play 2. De Play 1, perdón. Y de Bouncer de Play 2. Intro, CGI. Como podéis ver, pues bueno. Los modelos... son lo que son. Este es el rey del planeta Tobal, que de ahí el nombre del juego. Un planeta que tiene un mineral muy valioso y esta gente viene a luchar para ganarse el derecho de explotación de ese mineral. Estos son los ocho protagonistas del juego. Solo teníamos ocho. Se mueven de forma muy exagerada, pero bueno. No te desesperes justo el cámara, que dura muy poco la intro. Lo interesante es que en realidad solo existe este vídeo y otro más para un personaje secreto en todo el juego. Todo lo demás es movido con el motor del juego. Ahí estamos. Tobal, number one. Bueno. Pues vamos a ello. Tenemos, como podéis ver, un modo torneo, que en realidad es el modo arcade de toda la vida. El modo versus, que es para dos jugadores. Y el modo aventura, que esta es un poco la mandanga rara. Pero vamos a empezar por el modo torneo para que veáis cómo se lucha. Bueno, aquí tenemos a los ocho luchadores disponibles. Como veis todos con ellos, con bocetos del amigo Toriyama. Pero bueno, venga, vamos a coger... Yo qué sé. Al gallo Claudio este. Es un señor gallo, no me lo estoy inventando. Aquí empieza la pelea. Aquí podéis ver los modelos. Fijaos en que los modelos apenas tienen texturas, por no decir ninguna. Ni siquiera los escenarios, que eso sí son en 3D. Y como podéis ver, me puedo mover en profundidad en el escenario. Un poco al estilo Toshinden. Con lo cual, eso fue una aportación interesante. Nos podemos mover con bastante nivel de detalle en el escenario, no solo en dos dimensiones, sino en tres reales. No hay magias tipo Adoken ni nada de eso. Todo se basa en cuerpo a cuerpo. Más al estilo, pues eso, Virtua Fighter, Tekken, etc. Y todo se basa en combos que podamos hacer así. Hay tres botones y en función del botón que pulsemos se ataca una parte alta, media o baja del personaje rival. No es que sea demasiado difícil, la verdad. Los escenarios, además, como después ya se popularizaría, joder, popularizaría, justo el cámara, no sé hablar. Con Soul Edge, con Soul Calibur, etc. Y también con Virtua Fighter. Tienen dimensiones limitadas y nos podemos perder por fuera del ring. Quita, quita. El juego en Japón destacó porque tenía una alta resolución, ya lo podéis ver aquí, 640 por 480 y permitía ver la acción a 60 frames por segundo. Como estamos en un juego PAL, pues se bajó a 50 frames y eso provoca que los personajes parezcan que van como un poco despacio, como en la luna. Y es que, claro, lo que en la versión 3DSC se hacía en un segundo, aquí se hace en un segundo y un poquito más. Buen ahí. ¡Volvó! Como me ha revoleado. ¡Qué mamón! Pues después de este, que ya ha caído, adiós, gallo. Vamos a llegar a uno de los tres jefes que hay en el modo arcade este, modo torneo. Como molo, ¿eh? Mira, aquí tenemos al primero, a Mufu, una especie de, no sé, de insecto gigante, chungo. Para ser el jefe no es tan duro. ¡Uy, uy, uy! No he dicho nada. ¡Vay, uy! Venga, pues vamos con el siguiente jefe. Se ha caído. Ahora nos toca Nork, que es este pedazo de bicho gigante. Este, pues, jabalí azul, que se podía desbloquear para jugar con él, pero en versión chiquitica. En versión jefe es así de grande, con lo cual, te puede echar del ring, pero fácil. ¡Ay, cómo duele! ¡Estuvo cerca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! Y nos queda uno, ya el super, super jefe final, que en realidad, pues es el amo del cotarro aquí, ¿no? Aquí tenemos a Utan, el rey del castillo. Este sí que es chungo. ¡Ay, ay, ay! Mira que le gusta a Toriyama diseñar bichos sin pelo. ¡Uf! H, ya, ya, ya! Conseguido, bien, bien, vamos a ver el increíble final del juego, vais a flipar. Pues mira, llega aquí el Notar, que camina muy vacilón, con música y yeah, aquí está el tipo que acabo de vencer y dice, pues mira, trofeo para ti que has ganado, toma ya, soy el tío sin texturas más guay que hay. Y ya está, ese es el final del juego, ¿vale? Habéis flipado un gollón, ¿verdad? Bueno, pues esto era el modo arcade de Tobal Number One, pero vamos a ver esa gracieta de esta entrega, claro, claro, récord absoluto, claro. ¿Cómo es el modo aventura? ¿Qué es el modo aventura? Pues era una especie de juego procedimental, bueno, procedimental, aleatorio, en el cual nos movemos por una mazmorra que se van generando aleatoriamente y podemos hacer pues diferentes retos. Aquí tenemos el modo quest, vamos a cambiar de personaje, vamos a coger a spawn. ¿Y qué pasaba? Pues que llegamos a este mapa en el cual nos podemos mover en 3D, como si estuviéramos pues eso, en un juego de aventura patín patán. Aquí tenemos el nivel de práctica. Así nos movemos por aquí, podemos mover así despacito o corriendo. ¡Quieto! Lo que pasa es que si corres mucho, pues te puedes caer por un barranco, ¿vale? Tienes que pulsar, súper intuitivo, tienes que pulsar el gatillo para poderte parar. Mira, ¡quieto! Vale, bueno, venga, parece que por ahora solo tenemos desbloqueado este nivel. Ah, mira, yo puedo ir por aquí. Vamos a ir al nivel de práctica para que lo veáis. Pues aquí estamos. Por aquí nos podemos mover alegremente. Podemos girar la cámara. Y vamos avanzando por el mapa hasta que llegamos, pues yo que sé, a un ascensor como en este caso. Y mira, podemos coger un cacho pan. ¡Quieto! ¡Estáte quieto, hombre! Mira, un cacho pan. ¿Para qué? Pues mira, lo puedo llevar así alegremente o me lo puedo comer también. ¡Qué rico! Esto te mejora la vida. Pero luego hay otros ítems que te pueden dar mejores estadísticas. Algunos te hacen daño. Mira, llevo dos panes, ¿eh? Panadero. Venga, ¿quién quiere? Una chapata. Pero también tenemos, pues, pociones. Como esta de aquí. Que me la ventilo. Y me mejora el medidor de vida. También... ¡Quieta! Podemos cogerlo. Vamos andando con ellos. Y llegamos a los enemigos. Que aquí, pues sí, tenemos que seguir peleando. Ven aquí anda. ¡Uy! Me lo cargo y me dan un cristal de estos. Que son los cristales que tenemos que ir coleccionando. Muy bien. Hemos cambiado de piso. Este es el nivel de práctica, claro. Espera, que esto no me acuerdo cómo se hacía. A ver. Para saltar. Adelante, adelante. Y el E1. Vale. ¡Eso es! Ahí estamos. Podemos atacar. Con esto, ¿no? Mejor con esto. Para activar los interruptores. ¡Bieja! Cogemos las piedras de Malmoral, que es el mineral que decíamos, que es un poco la excusa del juego. Y con estas piedras, pues luego en tiendas, podemos comprar mejoras. Ahí tenemos tiendas para comprar mejoras, que bueno, ahora mismo me dan igual. Vamos aquí. Cuidado con las trampas, me dice. Que hay pedrolos ahí. Como en Indiana Jones, ¿has visto? Vamos a comernos un panecillo. Quieto, quieto. Oh, no, un enemigo. Ratón chalao, se llama el enemigo. Pues ya veis que aquí salen enemigos únicos. No es que tengan un diseño increíble, pero bueno. Y al vencer, pues he superado el nivel. Este era el de práctica, tampoco tenía mucho mérito, pero bueno. La cuestión es que tenemos decenas y decenas de niveles como este. Y al llegar al último nivel, cosa que no vamos a hacer aquí, pero os mostraremos, podemos enfrentarnos a Toriyama Robo, que no es otra cosa que el típico avatar que se pone aquí la Toriyama en forma de robot. Pues ya sabéis, en los mangas y tal. Y al vencerlo, pues bueno, tenemos un personaje exclusivo. Bueno, pues esto era Tobal Number One, un juego muy particular, que en Japón tuvo cierto éxito, hasta el punto de que existió un Tobal Number Two, que no llegamos a ver en Europa, lamentablemente. También hubo una versión para móvil llamada Tobal M, pues que ahí tampoco vimos. La cuestión es que desde entonces, pues no se le ha vuelto a ver el pelo, pero es cierto que seguro que muchos de vosotros lo tenéis olvidado en vuestra mente, y al ver esto decís, madre mía, me acuerdo cuando lo vi en la Hobby, pues sí, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Pero precisamente para eso tenemos estos vídeos retro, para recordar juegos que a todos nos marcaron. Si queréis que hablemos de algún juego retro anterior o posterior a este, de alguna consola, ya sabéis, aparte de lo que hacemos con Hardwageddon, pues dejadlo aquí en los comentarios de aquí abajo, nosotros tomamos buena nota de ello, y en el futuro os ofreceremos más vídeos guays como estos. Si os ha parecido guay de verdad, dadle a like y suscribíos al canal, y si estáis en Hobby Consolas, estáis en el lugar adecuado, aprovechad los días que os quedan de Semana Santa para poneros unas crestas tan guays como las de este juego. Bye, bye.